Candelabros, dioses egipcios, excentricidad e incluso reivindicación. Todo cabe en la Gala del Met. A pesar de la variedad de ideas que mostraron las estrellas invitadas, las plumas eran la clave de la Gala del Museo Metropolitano de Nueva York organizada por la editora de Vogue, Anna Wintour, y que este año basaba su etiqueta en el concepto Camp, propuesto en 1964 por la escritora Susan Sontag. Entre los nombres más sonados del acontecimiento benéfico que financia el Instituto de Moda del Museo y su exposición Camp Notes on Fashion, no faltaron las cantantes Lady Gaga, que se cambió cuatro veces de vestido en la alfombra rosa, o Cardi B, que cambió el color de la alfombra, estrellas del cine y la televisión como Enma Stone, Sophie Turner o Penélope Cruz, ni las modelos Giselle Bündchen y Naomi Campbell. De las más deslumbrantes fue Celine Dion, con un body plateado de flecos que admitió a medios locales su confusión inicial con el tema de la fiesta. La misma Wintour dijo a la revista Vogue que intenta que todo el mundo pueda entender inmediatamente el título de la exhibición que da tema al evento, pero reconoció la confusión de este año y explicó que Camp trata sobre autoexpresión e individualidad, y ahí fue donde anticipó gran cantidad de plumas. Ante la ausencia de la actriz y fashionista Sarah Jessica Parker, tomaron el relevo del extremo Katy Perry, disfrazada de candelabro, Zendaya de Cenicienta, Jared Leto con una réplica de su cabeza bajo el brazo, o Kim Kardashian, que lleva literalmente de look mojado con gotas de cristal incluidas en su ajustado vestido.